Ah, qué lindo día, ¿no, Manuel? Hombre, hermosos días, hermosas cosas. Muy buen día. Bueno, es verdad. Están bien. Vamos. Piloto, por favor, vaya adelante. Vamos a ir a... Ya sabes, vamos a ir a... Bueno, a esa fiesta que me dijiste, Manuel. Vamos a ir ahí. Vamos. Por favor. También llena el beso de nada. Por la espalda, por favor, suba. Las malditas. Bueno, subamos. Vamos, vamos, Manuel, vamos. Otro helicóptero atribado. Bien, 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 vamos. Sí, me hubo. Subamos, vamos a la fiesta. Vamos, Piloto. Arranquen, vamos. Arranquen, vamos. Arranquen, vamos. Sí, me hubo. Todos, todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Venja, por favor. Hagamos lo posible en hacerlo bien. Vamos a... Me cortó. Le dije que lo iba a esperar a Sandy Shores y se cree que estoy pelotudiando todo el día. Piloto, por favor, me van a matar. En serio. Tengo que llegar antes a los Santos. Vamos a dar una vuelta. Vuelvo a los Santos. A ver, ¿puedo volver? Dame el favor de volver a los Santos. Gracias. Vamos a volver y vamos a ir andando por acá. Piloto. Si me llegan a dar, soy boleta. Entonces, ahí me está llamando. Venja, por favor, en Sandy Shores, en una hora. Puede ser lo más temprano posible, pero en una hora tenemos que estar en Sandy Shores. ¿Entendido? Ya me entendió el mensaje. Me voy a fijar en el mapa a ver si me siguen. No. Lo que veo, siguen estando pelotudiando por ahí. Estos dos buscándome. Bien. Ve a esperar a que vengan y cuando vengan le danse una granada. No es tan simple como hacer eso y después irme a cosas. Volver a ir a Sandy Shores, al desierto. Tengo unos amigos por ahí, así que puedo ir. Por el momento no veo a nadie. Estamos por ahí. Nada. Mi amigo está por ahí esperando. Mirando. Piloto, por favor. Concéntese, por favor. Concéntese, hay que estar mirando al reloj. Yo también, pero yo he decidido escaparme de los santos y no quedarme acá como un boludo. Yo tengo ciertos tratos con varias gentes de la mafia. Soy un multimillonario, soy un exquisito multimillonario. Somos amigos, entonces. Si vos tuviste la fiesta, vos sos el piloto, sos esto y el otro. Te invité a una fiesta que es un montón de plata y encima vos no haces nada. En serio, piloto. Dios mío. Ah. Ya ven, deje de hacer maniobras tontas y vamos a Sandy Shores. Me agarró la tos de puta madre. Y encima, que me refrié por culpa de su pendejo de Shores. Que es una ciudad, la verdad, de los santos. Los santos es como una especie de ciudad. Tan hermosa, pero no me puedo quedar aquí. Lo que ya decía. Esto es cosa que hace un nuevo mundo, tío. Venja, venja, venja. Que no fuimos amigos, pero nunca pensé que íbamos a descender a tontos. Vamos a ir Juarez. Ahora sí, piloto. Piloto. ¿Me escuchas? Vamos. Aterrice. Aterricemos acá en Sandy, acá en este aeropuerto que está por acá. Aterricemos en el aeropuerto. No nos siguen, así que puedo quedarme los santos tranquilamente. Pensándolo bien, me diría, pero quería quedarme acá. ¿Cómo se pasa? Ah, piloto, piloto, piloto. No. No, 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 no. Piloto. No aterrice, por favor. Ahí tengo que buscar. Vuelva, vuelva otra vez a vuelo. Por acá ya no sigue nadie. Creo. Llegó un mensaje de Gerson que dice... ¿A qué voz que dice? Que me va a matar. La puta madre. Piloto, piloto. Baje, baje, baje. Estamos en zona seguro. No sé dónde puede estar Gerson. Seguro debe estar por acá. Hay que ver. Vamos, 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 que me van a matar. Vamos. Piloto, en serio. Vamos, que lo tenemos que lograr. Oh, shit. Encima me quieren matar. No entiendo. A ver, no estoy viendo nada. No. Hey, hay dos señales en el mapa que van uno en un helicóptero y otro va en un jet. Se ve igualito a nuestro. No, no entiendo. O puede ser de combate. Me parece que Gerson y me quiere matar. Un millonario de quinto. Un abuelo de quinto. Un abuelo me quiere matar pero mandó a... A alguien a matarlo. Joderita sea. No. No, 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 no. Estoy viendo acá las coordenadas que... No. No, 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 no. No, 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 no. Está muy cerca mío. Mierda. Shit. Mierda. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no vieron. No. Me están borrando. Mierda. No. 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 Mierda. Aterrice en donde sea pero tiene que aterrizar. Que malo nos dieron. Mierda. No, 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 no. No, 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 no. Ah, nos quemaron el motor la puta más. Lericksel por favor. No. No, 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 no. 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 Ah. Shit. Ah. Ah. Es que enuanos... ¿donde estoy? viste y yo a quien... soy Manuel ¿que tal? ¿Qué tal? ¿Quién sos? Vos sos mi amigo, ¿verdad? Sí Vamos, tenemos que hacer cosas importantes No estás en el camino Seguro que me quisieron matar, pero no lo logré Y no lo di a memoria y no lo puedo hacer Me contaron que se estaban festivando una patria Unos mafiosos ¿Es verdad? Sinceramente no recuerdo nada No te puedo explicar ¿Cómo fue el impacto? Sinceramente no recuerdo Estuve como unos cuantos meses en coma ¿Estás inconsciente? Claro que no, no estoy inconsciente ¿En agua? ¿Era millonario? ¿Era millonario? ¿Cuando la tenía? ¿No? ¿Tú me ayudaste a recuperar todo? Sí Sí Seguro que habíamos ido a tu departamento, ¿verdad? Yo recuerdo que quedaba muy salvada acá Sinceramente preparar cosas Si Sí y los autos caritos bueno esta es mi casa ya lo se voy a subir arriba espero para que hablemos sobre lo que me pasó y demás si? espérame wow que no es esa gota? plata este tipo dios mio manuel en serio si espérate el que estaba guardando en alguna cosa que no sacaste esta plata me voy a saltar si quieres tomate un trago mi riqueza la comparto contigo ay y estos manuel estos dos pueden servir de ayuda estan en nuestra casa cerca y 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 te recomendaría que andes bajando ya de ese auto para que te explique ciertas cosas me caché mi abuelo de este auto yo me acuerdo me acuerde de este auto si es el auto que estaba con tiki y gama no tiene nadie ahora anda hablando explicando ya que me paso necesito saber toda la información ya ya no lo se que no lo sabes por ultima vez ay 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 decime ya quien es el que esta allá en el estacionamiento un super pronto y dale un auto decimelo que no lo voy a decir no lo voy a decir no lo quieres decir pero le voy a tener que dar un golpe de estado le voy a tener que golpearlo le voy a tener que ya se vamos vamos parece que voy a tener que ir vamos vamos a ir a matar primero a ayer y voy a ir por el primero izquierda 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 así que indicame para donde va donde esta necesito saber donde esta pon y gama heranda y atrapalo por otro lado voy a fijar el mapa esta en va el wood oeste cerca de la muna no me creo no se esta alejando a la izquierda a la izquierda indicame indicame porque no tengo el mapa no tengo gps en el mapa su aeste de de los santos izquierda 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 no tengo gps izquierda creo izquierda 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 procuro inclusive fue otra y en pasta depende que mucho Sigámoslo, sigámoslo, sigámoslo. Tengo que tenerlo. Debe tener autos, flaco. Bajate. Ay, Gerson, Gerson, Gerson. Lo tenemos, nunca te lo pongo. Te vas a decir de lo que le hiciste. Nunca. Sí, este es uno de ahí. No me acuerdo. Tomá, por lejos. Muerto. Y luego vuelvo a ver. Suficiente estima. Quieres. Quieres, Gerson. La puta madre que me parió Mejor me voy, mejor Vamos, vamos No, nada vos, es el auto de coso No, 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 no Vení, vamos en el mío Tengo la poli, tengo la poli Conojo un taller mecánico Un amigo Me va a dejar perder el mismo Vamos No tengo tiempo para que lo pino Y más se obside la policía Haber matado a Jerzo no es una cosa Pero tal vez lo herí Puede ser que se cure Puede ser que me mate Unos 10 metros le costará el arreglo Acá este es el taller mecánico Acá me lo van a reparar ¡Eh! ¡Aguil! ¡Eh! ¡Eh! ¡Anda! 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 ¡A matalo! ¡Mierda! ¡A matalo! ¡Todos juntos, mi vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!ch! Tengo una idea. Te voy a llamar. Digo... No. ¿Tú eres el mecánico? ¡Manuel, basta! No te hagas la droga de mecánico. Me faltaron, quiero que vayas. ¿MK? Bueno, te juego yo a la madre. Tengo que acabar con él, porque no me importa. Tengo que acabar con los que me quisieron matar. Un pato, un pendejo, no me quiera tirar. Ahora no sé para dónde ir. Bien. Estas cosas están complicadas. No quiero que hagas la droga de mecánico. El mecánico no tiene nombre. ¡No habla! Se me lavo. ¡Eh! ¡Eh! Bien. Así que allá vas. Bien, abuelo. Voy a llamar a Nico Gama y me voy a decir loco. Perforo es como latón de cereza. A ver, es simple. No, 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 no quiero. Que mueras. Vamos a hacer lo posible. No, no, no. Vamos a hacer lo posible. No. 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 Jogame. Estaba ayudando a Sherston. Estaba ayudando a Cusco para matarme. Oye, matarlo. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Bien. Le voy a meter un bloco. ¡Hitlo que eres! Venga, 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 venga. Enciigo, Manuel, vamos a matarlos. Ya. ¡Ah! Pero que traidor. Hijo de... Hijo de la perra. Malditos imbéciles. Así que, Sherston se quedó. Gracias a los primeros auxilios que le dio mi piloto. ¡Ja! Son maletas. Derecho, derecho, derecho. ¡Ya! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para, para, 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 para! ¡Paremos aquí, para, para! ¡Paremos aquí, para! ¡Paremos aquí! ¡Paremos aquí! ¡Sí, vamos a parar acá! ¿Y dónde está? ¡Ah! ¡Sí que estamos por... ¡Pillbox Hill! ¡Está muy cerca mío! ¡Pillbox Hill! ¡Pillbox Hill! ¡Está muy cerca nuestro... ¡Ena Güero! ¡Y todo está por Rockford Hill's! ¡Digo, por Bigwood Oeste! ¡Está muy cerca del Rockford Hill's! ¡Mierda, la policía! ¡Ah! No puede ser peor este día, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tenga la policía! ¡No tenga la policía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ugualmente lo voy a reventar! ¡Mierda! ¡Chucaron! ¡Allí para, 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 para! ¡Venja! ¡No! ¡Venja, ven! ¡Aquí tengo uno! ¡Manuel! ¡Por favor! ¡Tenemos que matar a... ¡Nico! ¡A este... ¡Idiota! ¡El piloto! ¡Bajá del auto, fraco! ¡Sos boleros! ¡Si llegás a revivir! ¡Vamos a flotar del auto, Emanuel! ¡Mierda! 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 voy de acá antes de que aparezca gracias a mi genito ven a buscarme a curarme a ver la estudio hace mucho frío acá los santos encima tengo una policía encima la madre que policía donde puedo ir a ver subí manuel vamos vamos manuel mierda me hirieron curame gracias bien no se llevaron el auto puta madre mi grito la vuelvo dios de vivir esta muerto esta muerto esta muerto va siguiendo ahí bien ahora voy con este muerto esta muerto supongan a Javier el simbolito dios no puede ser una vez no lo puedo no lo puedo no lo puedo no lo puedo es el cargamento que pidió Tiki Gamer el cargamento que pidió para ellos vamos vamos a festejar muy bien muy bien muy bien genial vamos a tener que doblar vamos a la izquierda vamos a festejar en el estrip vamos al prostíbulo a ver creo que estoy cerca a media cuadra vamos tenemos que acabar con esto tengo que volver a mi casa vamos a hacer asuntos más importantes voy a meter acá yo lo mato ahí esta cuidado 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 aquí esta aquí esta aquí donde estoy yo a la derecha mía a la derecha mía ya esta el cargamento lindo cargamento ahí esta cuidado 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 eh eh bueno muy fácil maneras de que se le canden abuelo ya ves que esta haciendo acá hey vamos 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 a mi departamento tengo que hacer cosas importantes ahora por el momento seguir a la policía no importa tenemos que acabar con esto una vez por todas Emanuel Emanuel no no entreje no entreje no se puede están siguiendo están muy cerca a ver que están ahí oye me voy a llamar un contacto me voy a quitar la policía encima voy a volver otra vez voy a volver otra vez a hacerlo mismo como siempre si ah ah si me sacaste la policía encima de la policía Gerson ah ah Emanuel Benjamín Palacios González por favor por favor gracias por curarme Tomás Gerson hijo de Reville ven para acá me importa ya no me importa a ver dónde hay un auto para robarme por acá eh allá hay un un F620 y quién será no me quiero topar de que sea la mafia ya todos tienen dos problemas voy a volver acá esta es otra vez ni coca mira no está mal que si están así me viven miles y miles de veces lo curan lo curan la verdad mierda ay dios Emanuel te espero en mi departamento a la mañana ok no lo tengo todo el día policía, policía, me va a querer atrapar tranquilamente así que voy a ir a mi departamento me voy a ocultar hasta 10 y 10 mierda ah shit Emanuel que tal vez que bien tanto mierda me voy a matar me están enseñando porque soy tan millonario a ver ah suerte acá mi refugio mierda ya sabes ya sabes manuel espero a las 6 de la mañana eh bueno nos vemos bueno me voy a ir a mi departamento no importa el momento me voy a ir seguro me voy a ir seguro me voy a ir seguro ahora mismo me voy a ir a mi departamento vamos arriba no creo que está seguro 나중에 más arriba es,muy fácil hacer jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajom No estoy cansando de todo, pero no importa. Me tiré a la cama. ¡Qué cansado! Hasta mañana, Manuel. ¡Gracias! La descripción tiene que dejar. Si quiere grabar conmigo y... ¡Gracias! 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 ¡Manuel! ¡Bien, Nico! ¡Manuel! ¡Tenemos una buena noticia! ¿Estás acá? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Acá estás! ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Bien! ¡Siéntate! ¡Bien! ¡Siéntate! ¡Ok! ¡Ok! ¡Manuel! ¡Siento! ¡Estoy muy dormido! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Contame qué pasó! ¿Lo logramos o estamos miedos? Bueno, eh... Me contaron que ya se acabó todo este asunto, este enredo de... Por la magia y todo eso... Ahora puedo andar en la calle libremente... ¡Genial! 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 ¡Buy City! ¡Buy City! ¡¿Qué fue esto?! ¿Cómo estará? ¡Buy! ¡Y eso! Oh, no... nada pues jerson lo siento amigo pero me acuerdicé mucho Emanuel querido andame brincando ya y ahí acaba no puedo no puedo no puedo veo todo burroso veo bastante burroso y pero esto se paga caro se paga con muerte a ver que anda pasando acá malditos idiotas cortándome se había acabado todo me las van a pagar mierda tienen buenas armas ahora estoy muy dormido para disparar mierda oh mierda vinieron Emanuel así que esta es la venganza contra mi verdad idiotas tendría que haber matado destruir su botiquín así en vivo rondeando por donde sea ese es el auto de Emanuel E maldito 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 subías a tu curuma al lado idiota bajá de la boca amigo veo todo burroso pero era enganame de vos primero estaba muerto idiota me van a pagar hey y eso ah no crees que iba a pasar algo distinto no 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 esto es una broma verdad no lo voy a poder acabar ni ni por puta yo estoy agarrando en mi hidra no hermano no puedo más creo que voy a desmayar me han disparado me han disparado me han disparado amigo creo que me han disparado no te hagas el oído Manuel vos estas con ellos no nada si estas con ellos jadito te gaidor vos no mas dios mierda oh fuck tomate caidor de mierda por ayudarme si están todos en mi contra que me quieren me han muerto mierda me matan abuel oh me dio yo suerte tengo yo tengo botesines y por que me matas si no te dejo nada mierda mierda ah shit coman abuel para que aprendas me vuelven a matar lo juega bien idiotas oh y otra vez ah fuck manuel por que me traicionaste me he quitado el contigo enserio maldito mierda maldito pacos de mierda lo siento me contraeron ellos me ofrecieron una suma muy alta para que me ofreciara contigo lo cierto pero por dinero lo tuve que hacer no 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 mierda sigue vivo ah 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 hijo de puta me voy a tener que ir de acá no me va a quedar otra agarrar mi idea primero matar a estos tipos y después irme de los años no da igual a ver si puedo hacer algo no 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 bien ay dios no 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 o si si ni si Tengo que querer irte que está allá Y acabar con todo No, espere mía, espere acá Yo aquí Simple, me robé tu auto Nahuel No Buena Yo no apriete el arco miedo también Están guiando todo Están guiando todo ¿Verdad si no te acuerdas de hacer la fiesta? Mierda Pegasus Dijiste que estabas conmigo por el interés propio Hola Pegasus, por favor, me asetaré un hidro Gracias El aeropuerto está esperando por ti en nuestro primer aeropuerto Nos confiamos que estarás feliz, señor Algo que nunca podías pagar Mierda, ahí está mi hirda Están guiando todo Mierda Mierda Siento la tecilita Mierda Mierda Marceus Mierda 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 y lo previo no si me voy al aeropuerto voy a lograr escaparme yo me lo digo que no me voy a servir me subo a este auto ya siento todo bien, gracias ahora voy a estar al aeropuerto subo a la primera vez que me encuentro y me escapo de los Andes ay mierda, sigue despierta, necesitarle dinero yo tuve que ha hecho lo mismo por mi muras traicionadas de igual forma y yo no la hacía si lo ibas a hacerlo por mi uno de los dos tenia que quitar la trampa de ellos y yo fui uno de ellos no 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 voy a subir a mi luxo en esta parte de los Andes no 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 tengo muchas plata en el bolsello así que voy a poder salir manteniendo voy a seguir todas las opciones de la bolsa adios idiotas me van a poder atrapar me van a poder seguir que tengan un jet de combate no 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 al final las cosas no salieron como tendrian que ser Nahuel YouTube fue condenado a cuatro años. Nahuel González Alonso fue condenado a 40 años en prisión por usar explosivos contra cada policía, cadena perpetua por matar a personas. Gerson Castillo González Alonso, hermano de Nahuel, fue condenado a prisión perpetua por 25 años por usar un jet de combate, matar a policías, matar a gente por todo lo que pasó. Sucedido del Perrovich el día 25 del 7 de 2015. Nico Gameritub está en su mansión, se convirtió en persona experta en lo que sería salud, pero se escapó a las vagamos por culpa del tema que pasó en Bolling Group. A ayudar a escapar a personas. Nico Grusco de YouTube, no se sabe más nada sobre él. Está muerto, supuestamente está muerto, o anda vagando por el mar, o acá hubo una isla pidiendo un jet o algo para escaparse y irse a Miami como tiene su problema. Emanuel Mujica Fue condenado a cuatro años en prisión por usar explosivos en la calle, matar a varias personas, matar a Nico Grusco de YouTube y herir a Nico Grusco de YouTube. Está muerto, pero cuatro meses después se terminó matando. El fin. Los niños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.